Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y aquí os traigo el vídeo de preguntas y respuestas acerca de la nueva Argo Mall. Ya sabéis, esta nueva nave multitripulada dedicada a la minería. Recordaros antes de empezar que nuestros enlaces de referidos lo podéis encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, empecemos. La primera pregunta con la que abordan este tema es si la tripulación de una Mall podrá dividirse las ganancias que obtengan minando por ahí fuera. A lo que nos responden que bueno que esto no forma parte del conjunto de las funciones de la nave, que no se podrá hacer de una manera directa pero que sí podremos dividir estas ganancias indirectamente de pues bueno pues como se ha estado haciendo hasta ahora, a través de balizas de servicio. Sin embargo están planeando expandir esto incluidas a las funcionalidades de recompensas de misión donde se va a admitir que las ganancias en un futuro puedan ser divididas. La siguiente pregunta es ¿qué hace que la Mall de cuatro tripulantes sea mejor que usar tres o cuatro prospectors a la vez? Pues básicamente la ventaja de la Mall pues es el coste y el mantenimiento de mantener pues eso, varias naves con sus tripulaciones divididas y su combustible por separado. La Mall tiene capacidad para almacenar lo que tres prospectors. Así que bueno, también tiene la posibilidad aparte de esto de utilizar una combinación diferente de cabezas mineras en un futuro. Por no mencionar que los láseres mineros de la Mall son de tamaño 2. Pero bueno, el tema definitivo es el ahorro. Que hay un ahorro real y tiempo, mantenimiento y también coordinación ya que no es lo mismo administrar una sola nave con una sola tripulación que varias naves individuales. Además el hecho de que estemos todos en un vehículo más grande con una mayor capacidad de almacenamiento también reduce el tiempo que vamos a estar dedicando a viajar entre la fuente de donde vayamos a recolectar minería y el punto de venta o el punto de almacenaje. Siguiente pregunta. ¿Cómo funcionarán los NPCs en lo que es como tripulación dentro de una Mall? ¿Habrá varios niveles de minería especializados que tengan estos NPCs? ¿O puede subir cualquier NPC a que use el láser minero y ya está? A lo que nos responden que efectivamente cualquier NPC podrá ser asignado al trabajo. Pero claro, no será lo mismo uno que no tenga ni pa joder idea de minar que uno que sí lo sepa hacer. En resumidas cuentas el que no lo sepa pues va a tener menos probabilidad de minar con éxito o incluso puede que reviente alguna piedra y dañe la nave o incluso que destruya la nave si no tiene cuidado. La siguiente pregunta es que cómo se podrá trabajar dentro de una Amoul. Si tenemos que quedarnos sentados dentro de los asientos de los láseres o si podemos sentarnos, activar uno, levantarnos e irnos a otro para activar el otro y que uno solo digamos tenga dos láseres activos al mismo tiempo. A lo que nos responden que estos láseres no funcionan a no ser que haya alguien sentado, por lo que nos podemos olvidar de estas historias. La siguiente pregunta es una pregunta que a mí pues la verdad es que me interesaba saberla mucho. ¿Largo Moul viene con alguna habilidad de refinería? Pues la verdad es que no, no muy a mi pesar porque yo quería que sí que sí la tuviera pero bueno, la refinación de minerales y materiales es una función que va a estar pues separada de lo que hace la Moul y la Prospector, que no tienen esta capacidad. La siguiente pregunta es que si estos láseres de minería se utilizan de manera independientes unos de otros o si podemos llegar a utilizarlos los tres a la vez, un solo piloto, ¿no? A lo que nos responden que bueno que cada láser pues se controla desde su asiento y requiere que un jugador esté sentado en él. Y bueno, no va a haber ninguna forma de que un dueño de una Argo, o sea un solo piloto, él solito pueda usar los tres láseres a la vez. La siguiente pregunta es si vamos a poder tener diferentes accesorios de minería en cada brazo minero. A lo que nos responden que sí, que lo que quieren es que los jugadores pues puedan combinar láseres en función del tipo de trabajo que van a realizar. La siguiente pregunta es que si estos contenedores de minerales se van a poder separar al igual que como se hace en la Prospector. A lo que nos responden que sí, aunque esto no va a funcionar en este parche, en la 3.8. Las vainas de carga son muy similares a la de la Prospector, pero tienen un mayor tamaño, tienen unas 12 unidades de carga por cada una de ellas. También hay dos reservas por pila. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿va a poder la Argo Moul filtrar el mineral al igual que lo hace la Prospector? Es decir, separar la paja del trigo. A lo que nos responden que la Prospector realmente no filtra el mineral. Sin embargo, ambas naves, tanto la Moul como la Prospector, lo que hacen es reducir esta cantidad de materiales que no sirven para nada. Es decir, no te purga la paja del trigo, pero sí te reduce la cantidad de paja. Y no os riáis que os veo venir. La siguiente pregunta es que si vamos a poder reemplazar los accesorios mineros por rayos tractores. A lo que nos responden que en este momento únicamente podemos tener diferentes tipos de láseres mineros y alguno de estos van a tener un mejor o peor tractor de mineral. En un futuro planean tener muchas más variantes de láseres y algunas de ellas que estarán muy especializadas en la obtención, lo que es en proporcionar un abstractor. En lo que respecta a cambiar estas cosas por abstractores que sean dedicados a esto, no es algo que tengan planeado. Los montajes de la Moul son específicos para minería, en lugar de montajes de utilidad genéricos. En un futuro, cuando se implementen los montajes de servicios públicos y los elementos de rayos tractores, considerarán si es conveniente o no permitir que naves mineras puedan desempeñar otras funciones cambiándole las cabezas por unos rayos tractores. Y bueno, actualmente, desde luego, ese no es el plan que tienen en mente. La siguiente pregunta. Vamos a ponernos en el caso de que estamos nosotros solitos con nuestra Moul volando por ahí. ¿Podremos estacionarla cerca de un asteroide? ¿Sentarnos en un láser? ¿Minar lo que tengamos delante? ¿Cambiarnos de láser? ¿Minar lo que tengamos a un lado? ¿Y así con el otro también, con el tercero? A lo que nos responden que sí, pero que tengamos en cuenta que en el momento que abandonemos el asiento, la torre minera se apaga, como ya han dicho. La Moul está diseñada para ser multitripulada y no que tú solo te marques un pegote por ahí. Eso sí, podrás ir solo si quieres, pero no es muy efectivo, es el resumen. La siguiente pregunta es que si los otros dos láseres, o sea, tú estás usando uno, pues que si los otros dos, les vas a poder configurar algún tipo de tarjeta electrónica de inteligencia artificial para que operen a la vez que tú lo haces con el otro. Es decir, que tú solo controles los tres láseres, ¿vale? Por así decirlo. A lo que nos responden que no. Que estos láseres de minería solo van a poder ser operados por personas que estén sentadas en los asientos de minería. Personas ya sean jugadores o NPCs. Siguiente pregunta. ¿Pueden las torretas mineras apuntar en todas las direcciones? A lo que nos dicen que, bueno, que existen las mismas limitaciones que en cualquier artillero, ¿no? Que son... Esto se hace principalmente para evitar que los jugadores, pues, dañen la nave. Sin embargo, el rango de movimiento que tienen estas torretas, y como ya hemos visto en los vídeos, pues es bastante generoso. Estas torretas pueden, digamos, tienen mucho radio, ¿no? Mucho abanico donde puede... Donde poder girar. Siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el rango operativo previsto para una Mowl? ¿Se espera que pueda funcionar sola o que necesite una party? A lo que nos responden que la 3.8 o para la 3.8 esperan que se use sola, realmente. Y que para patches posteriores, pues, esta nave podrá operar en una party con otras naves que sean refineras y logísticas para poder procesar y transportar el mineral. Y la última pregunta. ¿Las instalaciones dentro de la Mowl incluyen camas para la tripulación? A lo que nos dicen que sí, que la parte trasera de la nave cuenta con 4 literas que también funcionan como, ya sabéis, como cápsulas de escapes. Se dispone también de duchas e inodoros que están integrados, ya sabéis, los paterduchas. También se podrá tener armarios para poder tener ropa a bordo y, bueno, y almacenaje. Y también habrá un área de descanso con instalaciones como, por ejemplo, una mesa para poder comer y una pequeña cocina. Bueno, señores, y con esto, pues, hemos terminado lo que son las preguntas y respuestas acerca de la nueva Argo Mowl. Espero que os apasione o que os guste esta nave, como, por ejemplo, me gusta a mí, yo soy, me gusta la minería. Sí que es verdad que es un poco rollo no poder utilizar los tres láseres al mismo tiempo, pero bueno, ya está, por lo menos los tienes y puedes jugar en party, ¿no? Y quieras que no, pues, es una ventaja y, además, el diseño está muy guapo. A mí, personalmente, me gusta mucho. Señores, no me quiero enrollar más. Si os ha gustado, pues, ya sabéis lo de siempre. Déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y recordad lo de los referidos, que en estas fechas son importantes y obtendréis créditos adicionales si compráis el juego. Chicos, sin más, se despide el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!